Luto en la zarzuela, sucedió hoy en 2021. Juan Carlos no superó la cirugía y falleció para siempre. Juan Carlos de Borbón, rey emérito del reino de España hasta 2014 cuando dejó paso a su hijo ha pasado durante la última década a toda una serie de intervenciones quirúrgicas. Tantas que algunos medios como el ABC hicieron una infografía para darlas a conocer todas. Con una imagen de Juan Carlos y con numeritos en las zonas afectadas por la patología. Su primera intervención quirúrgica fue en 1954 y la última, que se sepa, en 2019. De la primera a la última hay un total de 17. La primera de ellas fue de apendicitis, operado en Tánger. La segunda fue 30 años más tarde, en 1981 por las heridas sufridas al golpearse jugando al squash. En 1985 sufrió una fisura en la pelvis. En 1991 una fractura en la rodilla derecha, en 2001 varices en la pierna derecha. Hasta aquí un total de 5. Las restantes hasta llegar al número citado se dieron en los últimos 9 años. Empezando por un nódulo pulmonar benigno en 2010. Prótesis en la rodilla y tendón de Aquiles, 2011. En 2012 y 2013 hubo 6 operaciones más. Siendo las tres últimas en 2018 y 2019, una lesión cutánea y una intervención cardíaca. La Casa Real nunca ha sido especialmente transparente en lo que a la salud de don Juan Carlos se refiere. En las 16 operaciones a las que se ha sometido el rey emérito a lo largo de su vida nunca se informó de los detalles de las intervenciones hasta después de las mismas. No ha sido diferente esta vez, pues cuando entre en el quirófano de la clínica Quirón no se sabrá a ciencia cierta los detalles del procedimiento quirúrgico. Sin embargo, tal y como ha podido confirmar el español, don Juan Carlos se someterá a una operación más seria de lo que se suponía en un principio, pues se le colocarán tres bypass. No era el plan inicial de esta operación programada hace meses, como había explicado la Casa Real. Durante las pruebas preoperatorias de este viernes, el equipo médico ha decidido que un cateterismo no era suficiente, siendo ahora aconsejable la operación a corazón abierto, según fuentes conocedoras de los detalles de la intervención. Otro signo más de la seriedad de la intervención es el cambio en la agenda de los reyes. Felipe y Leticia estarán este sábado en Madrid y la reina ha adelantado su regreso a la capital. Además, el emérito ha adelantado su regreso en la clínica Quirón de Madrid, a donde llegó este viernes sobre las 2200 horas. Hermetismo de la Casa Real se ha remitido a la escasa información oficial que ofrecieron en la tarde del jueves. De acuerdo con ella, Don Juan Carlos pasó una revisión médica los días 11 y 12 de junio en los que se decidió programar esta intervención. Este periódico pudo saber que durante las pruebas preoperatorias realizadas el sábado por la mañana se decidió que la operación inicialmente prevista la colocación de un estento. Pero un cateterismo para desobstruir alguna de las arterias no era suficiente y se decidió evolucionar a una cirugía mayor donde el médico responsable será Alberto Fortes Agil, jefe del servicio de cirugía cardíaca de la clínica Quirón y de cirugía cardiovascular del Hospital Puerta de Hierro, uno de los centros públicos más prestigiosos del país. Experto en cirugía de reparación valvular, cirugía de aorta, cirugía coronaria sin circulación extracorpónea, trasplante cardíaco, sistemas de asistencia circulatoria y cirugía de la miocardiopatía hipertrófica, según la página web de Quirón Salud, Foprtesa también ha sido responsable en más de cuatro. 500 intervenciones de cirugía cardíaca mayor con circulación extracorpónea, entre otras. La técnica del bypass coronario se utiliza en pacientes con obstrucciones de las arterias coronarias, para mejorar el riesgo sanguíneo. Existen dos tipos de bypass, o injertos, coronarios, los arteriales, de la arteria mamaria o radial, y los venosos, injertos de safena, que es una vena de la pierna. El riesgo de mortalidad en este tipo de operaciones es relativamente bajo, en torno al 2, aunque la edad del rey emérito, 81 años, y el hecho de que se le realicen 3 de forma simultánea eleva la preocupación. En esta intervención al monarca tendrán que abrirle el tórax, por lo que se trata de una operación a corazón abierto en la que existe la posibilidad de que se trate de una operación con circulación extracorpónea, lo que supondría parar el corazón de don Juan Carlos. La técnica del bypass La técnica del bypass La técnica del bypass La técnica del bypass ¡Gracias!